Bienvenidos a un vídeo más de 365 Murales, somos Estraconis y el día de hoy les voy a presentar una excelente opción si lo que estás buscando es compra de casa, ya que esta casa que te voy a presentar es de 4 recámaras tiene un terreno amplio y un buen metraje de construcción y está ubicada en una de las privadas más exclusivas de Mérida, con tan solo 36 lotes además de que tiene al lado privadas ya consolidadas como Norte Mérida igual tiene cerca centros comerciales como The Harbour y supermercados como Costco bueno, vamos a conocerla Entrando podemos encontrar este pet park, en el cual no tendrás que preocuparte donde van a jugar tus perritos Ahora sí, nos encontramos en la propiedad, con un terreno de 429 metros cuadrados y una construcción de 317 con una cochera para dos vehículos y dos sin techar piedra de la región, acabados en chucum con el estilo igual de la vigueta el cual hace que se vea una casa muy moderna ahora sí, vamos a conocerla Pasa, te presento tu nuevo hogar ¿Qué tal? ¿Te está gustando esta casa? la verdad es que tiene muy buenos acabados como el piso de 1x50 marca italiana ahora, vamos a la recámara en planta baja, la cual no puede faltar en una casa las puertas son de piso a techo la meseta es de mármol en los baños tiene sus gavetas igual inferiores toda la carpintería es en salam y pueden observar que está muy bien distribuido tienen igual estos orificios para que no se acumule lo que es la humedad antes de continuar y porque no puede faltar en una casa el medio baño de visitas se encuentra al lado izquierdo ahora sí, vamos a conocer la cocina la cual te va a encantar ya que tiene muy buen espacio tiene meseta de granito, blanco dalas tiene ya igual la estufa de 6 quemadores campana, gavetas superiores doble tarja y una amplia alacena la cual va a dar todo tu super y algo que está muy bien es la conectividad que tiene la cocina hacia el pasillo de servicio el área de lavado techada igual acá podemos observar el cerebro del sistema de río automatizado el cuarto de servicio con su baño completo y antes de subir te voy a mostrar una de las áreas que posiblemente sean de las que más te interesen ya que es la sala comedor con una dimensión aproximada de 750 x 450 el cual tienes muy buen espacio para tu comedor para tu sala ya sea 321 o sea en L nos encontramos en una de mis áreas favoritas sin lugar a dudas que es el área del jardín de mi mano izquierda tienen un árbol que la verdad hace muy buena compañía a esta casa igual del lado derecho vamos a encontrar una alberca de chucum de muy buen tamaño tenemos igual una terraza generosa en el cual van a dar dos o tres mesas para tus invitados aparte de que da muy bonita vista estas velocías en mi parte de atrás se encuentra el área de máquinas el cual cuenta con un calentador un hidro neumático y un filtro de carbono activado para olores y sedimentos pero aún hay más acompáñame para ver esta bodega de muy buen tamaño antes de presentarles las demás recámaras quiero decirles que estas escaleras tienen muy buenas dimensiones ya que pueden subir dos personas al mismo tiempo bueno ahora si vamos a conocer la segunda recámara que es prácticamente un espejo de la recámara que está en planta baja ya que igual cuenta con la carpintería de piso a techo tiene la meseta de granito cancén de cristal templado en los baños y algo muy particular en esta casa y su diseño es que tiene un área de blancos realmente enorme bueno vamos a la siguiente recámara la cual está igual de equipada en el tema de baños con sus gavetas espejos cancén de cristal templado clóset con la diferencia a que esta tiene una hermosa vista hacia el jardín y la alberca y si te interesa mucho tu privacidad bueno pues esta casa la verdad es que da a espaldas de una privada por lo que no vas a tener vecinos y es algo que se agradece y dejamos la joya de la corona al último me refiero a la recámara principal la cual tiene muy buenas dimensiones tienes igual una vista fabulosa hacia el jardín y la alberca y una de las características es que tienes un walk-in closet muy amplio con esta meseta que la verdad aquí podrán dar todas tus cosas tienes gaveteras igual inferiores tienes toda la carpintería igual en salam y tienes el baño con doble tarja canceles una cajonera para la ropa sucia y algo que no todos los constructores consideran es tener igual un área en la cual te puedas sentar por seguridad y por comodidad con este espacio igual para que puedas poner todo lo que es jabones y shampoo nos encontramos en una de las amenidades la cual estoy seguro que va a ser de tus favoritas claro que me refiero a la alberca la cual podrás acá hacer tus reuniones con tus amigos enfrente podrás encontrar la casa club igual un árbol muy grande en el cual te va a dar mucha sombra a esta área a mi espalda está la cancha de fútbol la cancha de pádel y un gimnasio y cuando empezamos el vídeo pudiste notar igual que está el área de pet park para tus perritos un árbol y un árbol y un árbol Gracias por ver el video. ¿A poco no está increíble la vista que te da esta casa? Ya que toda tiene iluminación LED, por lo cual da mucha paz y tranquilidad. La cuota de mantenimiento es de $3,500 pesos. Y sé que estás ansioso por saber el precio, ya que es de $7,980,000 pesos. Que si consideramos el metraje de terreno, el metraje de construcción, la ubicación, la exclusividad de estar con solo 36 casas. La verdad es que se vuelve en una opción increíble y estoy seguro que se va a convertir en uno de tus top 3 de casas. Así que no esperes más, la puedes apartar con $50,000 pesos y dando un enganche del 25%. Así que no dudes, escríbenos y agendemos una visita con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.